Hola chicos y chicas, soy Sandy, hoy día les traigo un colaborativo con mis amigas y el título es este de aquí, como pueden ver aquí o aquí y bueno, vamos a empezar Ok, voy a presentar mi bolso, el que siempre llevo a mis salidas y la verdad que yo tengo este bolso, es más cuando salgo a sitios lejanos, algo así y tengo otro bolsito que es más chiquitito, que es como para ir a algún sitio cercano que solamente voy a ir, por ejemplo, a comprar algunas cosas en la casa y esas cosas pero este es más al diario, pero cuando salgo es esto lo que yo llevo y la verdad que está muy muy pesado, de verdad y bueno, este bolso creo que yo ya lo tengo como 3 o 4 años, sí creo que ya lo tengo 3 o 4 años, es un negro, un bolso negro que también tiene acá para ponerlo así, como una cosa así y ponerlo así, como que llevarlo al costado pero normalmente yo lo tengo así, de esta manera y la verdad como ya tiene 3 o 4 años, ya está viejito y bueno, tengo algunas otras bolsas, pero este es el que me gusta porque, no sé, lo amo de verdad esto lo he llevado a muchos sitios esos 3 o 4 años y siempre he andado con esto y me ha durado muy bien, la verdad que no es de marca ni nada pero me ha durado muy bien, está muy bien el bolso y bueno, vamos con lo que va adentro en sí, este va a ser un verso, como habían visto ustedes un verso de pañalera y bolso que viene a ser en sí, bolso de mamá y de soltera no soltera, es en sí, las que estamos en este colaborativo no somos solteras, somos casadas, pero sin niños, algo así así que se va a tratar de esto, de esto, el video y bueno, lo primero que siempre llevo es una toallita así una toallita así que desde chiquita acá te acostumbran a llevar tu pañuelo o cosas así así que llevo un pañuelito o algo así esto depende también de dónde voy a ir y cómo estoy yo así que esto también varía mucho, pero lo básico he puesto ahorita, 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 como lo que estoy ahorita yo estoy agripada así que no puede faltar cosas para la gripa que viene a ser esto de aquí y algunas otras cosas más por el momento que esté con la gripe llevo esto de aquí que es para inflamación y todo esto este viene a ser como para la alergia, algo así de la nariz y lo que siempre llevo es mi lima y mi corta uña porque yo tengo, siempre, casi siempre dejo mis uñas largas pero a veces como que está muy débil y se parte fácilmente o cuando lo dejo demasiado largo también esto se parte así que esto siempre lo tengo que llevar y bueno, también llevo este estuche de aquí que viene a ser mis lentes yo tengo dos tipos de lentes uno que es este de aquí que siempre lo uso este es como, ¿cómo le dicen? es para contra la luz de los aparatos por ejemplo, del celular o la computadora, algo así y este de aquí tiene como para contra el sol algo así que cuando voy a manejar llevo este de aquí y cuando le da el sol como que cambia el color, algo así y es este de aquí ok, y no puede faltar mi celular mi celular ah, este de aquí que viene a ser la batería del celular ah, siempre llevo este de aquí más que nada, como les digo, cuando voy a salir a sitios lejanos o que voy a estar mucho tiempo afuera llevo mi batería que este lo compré en oferta que este me vino en la cajita de Blumenbox acá tengo pastillas para el dolor de la cabeza gotas y esto que no puede faltar esto que es como es como decir un desodorante para el pie algo así, para que no te sude, algo así y más para las personas que leen ah, también pero es como un desodorante para que no te suda algo así hay a veces sí que cuando como que me huele un poquito feo pero como que hay tiempo que sí hay tiempo que no así que bueno y este de aquí que viene a ser como un gel pero a la vez es eh, alcohol algo así ah, y llevo esto y también llevo este de aquí que es una crema para mano que es del IOS y no puede faltar mi gancho ya que pueden ver que tengo un cabello tan largo así que siempre tengo que llevar un gancho o una liga o un pasador como le dicen ustedes ah, este de aquí es de cositas de mujeres jaja como toallitas pero las toallitas de Japón son bonitas así que no me da pena enseñarlo no sé si puede ver tiene unos diseños bonitos ahorita tengo solamente de un tamaño de un tamaño pero a veces pongo de otros tamaños también chiquita y grande ah, luego mi monedero este monedero que lo amo lo amo de verdad que este me ha regalado mi esposito no sé si fue para mi cumpleaños o para no sé qué fue no, año nuevo creo que me compré este de aquí que viene a ser mi cosmi... cosmetiquera algo así y es esto el que llevo este también lo tengo ya como dos o tres años y vamos a ver lo de acá te voy a enseñar ya que aún tengo tiempo bueno, primero llevo un espejo aunque este tiene como que sombras y como que iluminador algo así pero igual lo llevo porque el espejo está de pesito yo llevo cualquier espejo cuando... si lo tengo a la mano cualquiera uno así luego acá tengo esto es una bolsita no sé si se puede ver que tiene cotonetes y algodón algo así y bueno luego lo que siempre llevo es mi polvo de Cezanne este de aquí que... este no puede faltar este para así retocar es buenísimo así que siempre llevo este de aquí y para eso llevo este blucho de aquí que este lo compré en su hienes y es muy útil y así sale muy bueno muy bueno y muy bonito también luego este de aquí que viene a ser como que para poner las pestañas ya cuando me estoy regresando en la noche y como que ya como que solo queda ir a la casa ya me quito y... aquí aquí van las pestañas luego delineador en líquido y en lápiz estos siempre son que llevar luego dos tipos de máscara que siempre me gusta usar esos dos luego este de aquí que es eléctrico para... ¿cómo le dicen esto? Buda que es eléctrico pero sí o con pila este colorete siempre lo llevo porque combina con cualquier con cualquier look con cualquier maquillaje así que siempre lo llevo y viene a ser el de Milani en mate que es en Naked 61 este es buenísimo este me regaló mi amiga Astrid así que siempre lo tengo ahí luego mi pegamento de pestañas este de aquí que siempre uso esta marca que se llama Dupe creo luego llevo una pinza la pinza es muy útil cuando se me está saliendo la pestaña ya así para ¿cómo se dice? para pegar para que no sea con el dedo a veces cuando lo hago con el dedo como que se me se me chueca donde o sea donde yo quiero ponerlo como que se me va a otro lado entonces con la pinza como que es más finita ahí es muy útil y cualquier cosa que pasa una espinilla o algo así también una pinza es muy útil y bueno todo eso esto todo es esto lo que estoy llevando mi bolso creo que nada más y bueno aparte que viene a ser la llave de mi carro de la casa y nada más creo que nada más es lo que yo llevo pero como les digo depende de la ocasión que si es que voy a ir solamente a un súper no llevo todo esto obviamente que sí y también depende mi estado de salud también si no estoy para los días de arreglar y nada de eso entonces no llevo las toallitas y si no estoy con la gripa no voy con lo con lo que es de la gripa y bueno así cosas así y todo es esto ojalá que les haya gustado a ustedes mis amigas también están haciendo este video y les dejaré su link aquí abajo aquí abajo o si no va a estar saliendo por aquí arriba así que bueno yo las dejo aquí les invito terminando de ver este video o ya están terminando así que vayan a ver donde mis amigas que también están haciendo este video y bueno ¡Mátene!